La diosa, ¿y tú estás jugando? No vas a ir. Ah, está en chismar. Mañana para el gym. Estamos listos. Tengo dos maquis aquí. ¿Qué es el motivo? Porque no voy ni para la universidad. ¿Vas a irmeñada para la uni? Papi, no. Es que el profesor que me busco. Aquí hay un chollo, loco, que te sube toda la vida de un cantazo. ¿Qué? Que no va. No va. Vente, bebételo como quiera porque te va a subir el chino. Tú sabes, papi. La otra yo me hago el loco. La otra, este... Pues si sacamos cálculos... La otra tampoco va. Hombre, la otra tampoco va. Porque si él no va, pues... Pero párate, rabia, deja tomarme esto que ahora no está allá solo. No, no, no. Ya me vieron, ya me vieron. Tú sabes, papi. Ya, jabón. Vaya, cabrón. Bebé esto, lo, bebé. No, 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 blablón. A ver, me matas mejor, oye. No, no, no. A ver, yo vete lo que le está alejito. Bebé lo que da tiempo. Me hago el lechon, yo, brano. No, no, no lo voy a beber, cabrón. Ey, me dejamos, Tiago. que papi voy a faltar tu sabes 2 o 3 mezquillas tuve buena, tuve buena, para que la cancha... si, pero es que habían 2 o 3 enzorrosos, no es imposible yo no me gustó no me gustó, no me gusta jugar con gente que no pase el balón eso si, hay que ir con nuestro equipo me aburro, me aburro que yo hago con 3 al lado, con 3 al lado y ya claro hay radio, los viste? no, es abajo de nosotros abajo de nosotros, cabrón, literalmente abajo de nosotros dale, no los vi pero piche vieron, nos vieron, nos vieron vieron? me estan disparando a mi por lo menos vieron del auto vieron de atrás vieron de atrás verdad? vieron balas de roque claro hay si toma tengo 30 cabrón vente vente chico este cabrón mira estoy bañándome papi viene 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 de papi pero aún sabe que viene del baño pues dale porque yo me baño bien dentro papi yo me baño lentísimo como le di no tiene vía lo vi que le metiste pues dale siga jorando dale me lo dije me seco me siento papi todavía es la hora que no he ido al baño que cabrón lo estan guancho lo estan curando oye en la pesto viste que oji mayo va a jugar en el bcn oji mayo cabrón no oji mayo como se llame oj 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 pues va a jugar este en el bcn con con que se llame esta gente mano con san germán yo creo que imposible en el bcn papi tu sabes yo le le voy a dar el mvp papi de una cuando le entró a la cancha le mvp porque ese es hombre bien nacho fry hay hay sufrir si ese hombre viene si si se olvide también por eso mismo era un buen base tío es corta perdón pero esta baldino mae dale dale pero porque este se va mira coge esa bazooka coge esa bazooka 混 tanto para su alas usar vale vamo tío rah dale , puhlog Yo llevo un kill, cabrón, rabia, te vas a chocar un to'o Un poco, un poco Un poco, cabrón, te vas a chocar un to'o, yo me to'o más que a uno Papi, ahora sí que estamos vi- Ay, cabrón, no tengo misiles, vete pa'l carajo, tengo más que uno Yo tengo, yo tengo 40, yo te doy, yo te doy 20 Un poquito, vamos a chocar, vale Este misil es duro, cabrón, pa'l final Loco, loco, date quieto, loco Ay, cabrón, no, no Ya, cabrón, que me van a matar el puñeta ¿Dónde carajo te dieron? Cabrón, loco, date quieto, loco Date quieto, cabrón Carajo, cabrón Cabrón, mano Probando, ¿tú lo tienes muteado? No, esa madre No, el me tiene muteado a mí Desmutealo, desmutealo, cabrón El me tiene muteado a mí Ay, dale Parece que le están dando algo así, no sé ¿Por qué carajo? No sé, un primo de los, un hermano, qué sé yo El hijo, no se escucha, no se escucha Loco, date quieto, loco, loco, date quieto Jajaja Ya, me estás disparando, a ver, para ahí, cabrón Hombre, va a jugar un dúo con este hombre Mira este, Cristian, dale, ready Voy Dale, va Y no te lo voy a negar Para esa página era de un maire de verdad o eso un fanpage Si, si, está la de él Eh, 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 eh Para, hasta hay un escudito, rabia Ah, diablo, rabia, cabrón Por lo menos, por lo menos, cogió, recapacito, recapacito Que hace rabia, cabrón Ya, cabrón, mira, se va a morir Chicos, que hace, cabrón Cabrón, cabrón, me cago en el primo, cabrón Cabrón, me cago en el primo, cabrón Que le ha caído, que le ha caído, y todavía no ha empezado el juego Ay, jesucristo Que duro, mamá Que le ha caído, cabrón Vamos para allá Vamos para allá Cabrón, cabrón No tengo, fucking Diablo, cabrón Mira de eso Cuando los youtubers eran los jodidos que yo estoy ahora mismo, cabrón Para allá, pusieron las, las maquinitas esas, verdad Si, ya las vi, ya las vi ¿Y pudiste o no? No, no tenía, es que fue empezando el juego, no tenía madera, no tenía nada Ah, tu hija Es con madera, metal y cemento Y ladrillo, ladrillo Y ladrillo, ladrillo A ver A ver Ah, mira, ya vi una, ya vi una, es violeta Diablo, pero son quinientos, papi Conseguir quinientos de un cantono no está fácil Queden más de alto esto Papi, ¿qué es? Ahora me están disparando ya, que es esta estupidez, chicos Ah, que cojones Ah, que cojones No jodí No jodí Oh, cabrón, dispare sin querer No jodí No jodí No jodí No jodí No jodí ¡Ya nos jodimos! ¡Para, va por ti, player! ¡Ah! ¡Está quitando! Claro que está cayendo mucha fuerza, ¿no? ¿Por qué, carajo? No se lo voy a negar... ¡Hombre, el radiador! ¡Ah, me dice! ¡Vamos a levantar los otros dos! ¡Ah! 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 ¡Christian! ¡Ah! 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 Pero no, cuando lo podemos... Me amasó Podemos caer a 3 euros ¿Quién es Cristian, Roli? Es el hermano de Yadiel Bueno, creo Estamos nosotros dos solos ¡Hola, bro! ¡Hola! ¡Ah, no, no! Vienen dos, ten cuidado ¡Ahora! ¡Vamos a jugar otra vez, cabrón! ¡Qué carajo rabia! ¡Mamabicho aquí, cabrón! ¡Te lo juro! ¡Con qué está el control, cabrón! ¡Ese jugador era de nosotros, cabrón! ¡El cabrón sí se puso a joder, cabrón! ¡Tú no viste que me escucho, cabrón! ¡Rompiendo el control y todo, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Te escuché, cabrón! ¡Estoy usando el otro, cabrón! ¡Estoy usando el de pistola! ¡Eso era de nosotros, loco! ¡Vamos, vamos, a ver! ¡Oye, aquí tienes uno! ¡Está bien! ¡Vamos a arrechar que caramba! ¡Tú buscamos aquello! ¡Ahí, otro viene! ¡Ahí, otro viene! ¡Para, me quedó quinceado la pistola! ¡Mara, viene uno arrochado, me lo cuidaba! ¡Ahí, arrecha! ¡Ah! ¡Ay, dos! ¡Puera por parte! ¡Después! ¡No! ¡Me tumbó, me tumbó! ¡Ah, no, por poco! ¡Ah! ¡Incranada! ¡A verga, me hay que empezar! ¡Enbuste, señor! ¡Chico! ¡Esta, ayúdame, este juego! ¡Ay, qué tupido! ¡Maravente, Luis, si terminaste! ¡O a esperarte! ¡No, ya no! ¡No, ya no! No me guste, como no. Ya, ahí hay uno primero que ellos. Voy para tu casa. Aquí no hay nada, vamos uno para otro. Aquí no hay nada, brother. Acabaron ni una hangon. Por lo menos una hangon, yo me conformo. Yo tengo una, vamos para esta. ¿Ahí hay gente? Ahí. Sí, en todo lo hay gente. Vamos para acá arriba, gente. Vamos a matar, cabrón. Acá arriba hay una casa. ¿Quién estará jugando este cabrón? ¿Está jugando con alguien, Jesse? No, está jugando solo y no quiere venir. A pista. A ver. No, no. Es para arriba. Aquí hay algo, mamá. Es un cojo por aquí. Caray. Y aquí hay cosas. Oh, dios, yo, güey. Dale. Vamos para allá ahora. ¿Tienes para atrás, Chocu? Tengo 15. Vamos a cambiar, vamos. Míralos ahí, míralos ahí. Míralos ahí. Ahora deben quedar muchos. Vamos por aquí. Sí, deben quedar el palo escondido y todo. Ahí va mucha gente. Los amigos, cabrón, salen todos y se matan. Nada. Guau, no hay. Hermelos ahí, no hay. 好, no hay. Taca. ¿Tienes que mataron? Cuatro. ¿Las puso lo que pasó? Iba a ser cabrón, rápido Hola Rolly, ¿ya perdimos? ¿Están todavía ahí o qué? Ah, estamos jugando, hombre. Ya lo que cojones, que cojones ¿Se van a seguir jugando? Este, dale, dale, yo me salgo ahora Para Kri, dale para atrás Voy Esta mujer está más gorda, un poquito más gordita Cabrón, mano, cabrón, tengo control, puñeta La madre Claro, ¿luís me escucha? ¿Quieres invitar? Hombre, no, que como que... Ah, madre, ¿cabrón me está buscando, cabrón? Claro, ¿le pasa? Vamos a ver, a ver Mara grita, join Pero él no dice... Ahí no dice join ¿Y yo tampoco? No No No, hombre, es invitar al lado de ellos Que no prende, dice join que no prende Perde Chequea ahora, te llegó mi invitación Está bien Ya salió Chica Chica, lo jueguen ustedes adelante, yo voy a fumar el cabrón ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es tu mensaje? ¡Vamos a llamar, m intro! ¡Joder, viajate, baby! Vamos a energarle ayer, a ver no voy a ver con esto voy a comer un gato como roly se amanece pero papi estamos louis y yo dale para acá es lo que hay aquí chico dale dale que dijo no se esta chismado vuelvo a jugarle tranquilo papi que lo gusta el sigue los perse y adiós taca taca odio hasta aquí blana y John Wick odio hasta aquí Pista, esta es muy buena papá, es una cosa ridícula No sé, a mí no me trae Papi, Ian es el que está enamorado a ciegas de ella ¿Qué? Ian, que está enamorado a ciegas de ella Ah, sí, cabrón, una cosa ridícula Pero ni es ridícula, ni es subir fotos de ella así a WhatsApp, cabrón, en WhatsApp Todo el mundo sabiendo, macho No, no, cabrón, no Ahí lo marcaron Ah, ¿qué es el chabón? ¿Qué pasó? Cabrón, mira dónde tú estás Estás pendiente al bicho, cabrón Estaba ahí en... Y allá el hombre llegó, no llegó, no llegó Y no te lo voy a negar ¿No llegas, cabrón? Sí, voy por ahí, voy por ahí, vos Habían hecho el boncilla, por favor No, no hay, no No Claro, por ahí viene, pues ya, estoy viendo El bicho Este Glinder más mierda, yo voy a comprarme uno Más basura no puede ser Está bien duro Sí, ahí el hombre llegó, ¿el qué? ¿Qué llegó ahí? Kevin Ah, el arqueo El bicho El bicho El bicho El azul Ah, bien tranquilo, yo tengo un verse Y un mezclado Para Kevin Toma, toma el... Ah, esa llama es mía, esa llama es mía Este, después de esto te invitamos, después de esto te invitamos Si, va a ver… Estaca, estaca, cortita, vente Tengo… Yompa Dale, va Si encuentran una chocon y no la quieren, me la vengo Bueno, te la cambio por la llama. Dale, venga. Ya yo la explote. La coge ahí lo que quede. No, no, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La que se puede cambiar son unas bombas. Ay, no, cabrón. Yo tengo el rifle, cabrón. Y una submachine gun. De suppressor, cabrón. Es una mierda. Yo pensé que Rayleigh había dado, o sea, que la cabeza la había dado al pavimento, mi hermano. Oye, se jodió. A ver, yo no sé qué. Él se resbaló, cabrón. Él no sé qué. Él no lo tumbaron ni nada. Se resbaló. No le estoy diciendo, ah, le di uno, qué sé yo, carajo. Cabrón, él se resbaló. Se vio desde el depósito que se resbaló, cabrón. Es que como ella no estaba mirando a Chocer, él me lo decía a mí, me cogía. Ok, yo papi, cuando yo, cuando yo mire y yo, ahí es que escuché el cantar. Así que papi, se jodió convulsionando hasta. Él está llamando bien mierda hoy, cabrón. Dios mírón. Hoy y ayer, cabrón. Él también jugaba bien porquería. ¿Estás hablando claro? Sí, cabrón. Ayer, yo no metí nada. Ayer sí que no metí nada. Hoy metí un triple o... No, tres. Ayer no metí un carajo, cabrón. Yo metí hoy dos puntitos, por lo menos, un montón. De hecho es que estoy trinco, papi. Ese hombre... Me está dando circuitos. No, no, no es que... No trinco, es que me duele como un circuito. Se da fuego. Un M4 azul. Estamos re de mara. Alguien puede llevar... Ay, que caramba. Alguien puede llevar los banditas. Vamos. Que caramba. Lleva esto. Ahí. Yo me lo he casado por Valencia. ¡Guau! Estaba presionado. Uh. Estaba par. ahora lo voy a negar voy a encargar aquí lo tiraron ya que lo tiraron ahora no fui no, vino para acá !! Fue Niel .. Dias que lutearon Ok, voy a invitar a este carro a un pari No, no lo enviré para él Mi persona que lo llevo Ahi, Dios mío Mano al frente a tuy, al frente a tuyo Play Ahí. Lo vi, lo vi. Ahí. Ah, nene, por favor. Es que lo tengo choco, cabrón. No puedo hacer un carajo. Le tira. Bueno, yo lo hago. Vamos a pincharle, vamos a pincharle. ¿Eran dos? Yo vi más que uno, cabrón. ¿Por qué sin choco? Ay, ala. Si no, puchamos. Así de casualidad le meto en el casco. Primero tirado seguro a uno. ¿Vale? ¿Vale? El Cielo. ¡Vale, no! El Cielo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Dios! ¡Vale, Dios! ¡Vale, Dios! ¡Vale! ¡No me fije, cabrón! ¡Nos vemos el video! ¡Vale, Dios! ahora si se fue ahora si corre no esta choco ola no eso no era son 4 baras de que? de merra? no de choco vamos a verte ahora rápido cabrón voy 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 la duro gracias gracias carajo eso cabrón es mickey no mickey no esta ahi si se puede voy hasta el mickey que la manda para la puñeta rapido Kevin es Kevin es Kevin mira me esta riendo ya esta el mickey cabrón para que sepas cuando vea cuando vea alguien de lejos apúntale y cuando la mira se vea chiquita dispara porque el tiro es seguro cabrón el primer tiro es seguro dale dale la mira se va a poner de una forma bien extraña y ahí vamos vamos donde lo viste? donde lo viste? tu le hablas a mi? ajá donde aprendiste eso? lo sacaste ah en youtube ah ok ok que escudito vamos 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 aquí hay más escuditos vamos baja para que lo que vaya dos maravillosa mенной me fijé yo pensaba que eran tres sí no 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 era que ving que se lo de choci chis Yo te lo etiqueté en facebook, checate en facebook, yo te lo etiqueté Y no van a estar en el ataúd Ya hay tiempo que uno vuelve, vaya marido Está buqueadito ahí Para frente de nosotros hay uno nada más yo creo, hombre, que lo veo como que cociendo No te puede, no te puede Ah pues yo he checado ahora Ahora están disparando, y al frente de Nim Rock, ahí es de loot Hombre extraño Váralos ahí, váralos allí En ese, en la casa Estoy para allá ahora hombre, que estoy aquí looteando Ay yo me la diría, no sé Ah pues pichadera Ya que trató un día Que Nim Rock está apuchando ya cabrón Ay por dios esto Voy a dejar solo para allá Hay muchos, hay muchos cabrón Vamos a morir Dispara play, dispara Dispara ahí, dispara ahí Estoy esperando Estoy por ahí Estoy por ahí Ea, estoy sin cada bala Ay jesucre Ea, diablo Chico, vamos a morir Espera, vaya más Si a la madre Vamos a ir atrás de ustedes Ea Ya Cabrón No tengo bala Chicos, si a la madre ¿Dónde están? Pero va allá al lado, Rony Papi, yo estoy bien ciego Mira, los están rochando por abajo Ah diablo Mira, me cago en todo, chicos Me voy a matar el igualadro No No, papito No, eso no pasa Eso no pasa, cabrón Eso no pasa jamás, cabrón Vamos a hacer la vida, cabrón Yo sabía que nos iban a matar, cabrón Están muchos El bicho ese Ya no se va a capucho Si, cabrón Vamos a hablar del carajo del pari ¿Este qué hay? Vamos a hablar del carajo de mierda Y a diablo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? A diablo El papá del bicho mío ¿Odio San gado? ¿Odio San gado? Podio, hobo ay dios mío papi john se está entregando a goku ahora ahora eres fan de goku hasta la muerte y todo es mal y me creo como y es la que me lleva a la mundo papi ya no se ven juntos este john set y dominio están peleados están peleados están enchismados afuera pero no es john set es el dominio es dominio es dominio si es dominio que salgan o mano como tu vas a ponerte ahí a discutir con tu familia pues te bajas ya pues si te querías bajar te bajas y ya pero discutir por eso me creo que acá roto este dominio es medio ignorante hay gente no entiendes ya hay mucha gente ahí hello hello tu me oye tu me oye me escuchas mi chabrón hay un montón chabrón hay un montón ya hay un montón jodimos ay yo tengo pistola para el procedure aparte vaya vamos a matarme rápido Para player, player Ahí te ayuda, ahí te ayuda Dale, dale, vamos para allá Ven por ahí, Clay Estoy sobreviviendo para ver esta ayudita ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? No, me hiciste comida ¿Él está dentro contigo? Sí, arriba hay dos creo Dale, dale, ya yo entré, ya yo entré No, no era Hay una trampa, hay una trampa arriba, no suban ¿Qué? ¿Por qué? Ríosme, por favor, ríosme Arriba hay trampa ¿Dónde tú estás, Clay? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está? Mira, ahí están los dos Ah, con la trampa Sí, con la trampa Agente Ya, Janko Está dentro Hay dos, hay tres Mira, ahí está tres ¿Qué? Estáte quieto, estáte quieto ¿Qué? Cofle, ahí te dije que había una trampa porque te meto ahí Ay, dale, ya, 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 ya Ya, Tres No sabía ¿Me pillaron? Está este hecho abajo No fui yo, eso no fui yo. Están abajo, los estoy viendo. Abajo, ¿es el piso abajo? Segundo piso, segundo piso. Ay, mírala ahí, mírala ahí. Ahí están, ahí, lo veo. Después uno. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste, papi? ¿Dónde está la trampa? ¿Ya se la había llevado a un barón? Sí, cagado. Papi, te lo dije que Kevin con el Raptor metía, cabra mierda, amigo. No me crees, papi. Claro, mano, me hiciste todo. No me hiciste nada, no me hiciste nada. Como que no me estás queriendo ya. No me hiciste nada. Esa gente se pone igual que ellos. No creo, Raka ha roto. Ay, si yo me he enviado, me van a ver la novena. Ahora tienes Chocun de... ¿Y de ahora? No, no hay que hacer rápido. Dímelo, dímelo, dímelo. Tienes Chocun de... de sobra. Ah, Gris, lo que sea, cabrón. Es que tengo tanta madera que va a repartir, campeón, cabrón. A ver qué hay de 200 o de 100 o algo. Mira, en... en 120 hay ladrillo construido allí. De 200... la mierda esta, cabrón. No hay otra cosa, puñera. Ay, cabrón, qué porquerías hay aquí, cabrón. Rompo la jodida máquina por carajo. ¿Se puede romper? O sea, que jodias mierdas ahí, cabrón. No se puede romper. No se puede romper. Si le das, cambia la... cambia lo que tiene. O sea, cambia. Cabrón, me confirma hasta con unas atásticas. Pero sin Chocun me siento de no, cabrón. Me siento de no tuviera materiales. No hay nada, güey, ahí. No hay nada, güey. Se da chingada, güey. Toma la izquierda, o no hay nada. No hay nada. Cómo va a ver, coño. No hay nada. No hay nada. Rolando Hola Este Cacarota hombre que estoy hablando por teléfono Tengo fusión Pa'ca, pa'ca cajón Ya lo cacaroto papi Estás lejito Lejito estás tú cabrón Si es que iba a cerrar la tormenta ¿Qué te pasa chico? Porque ando me siempre Joder bruto Jajajaja Es un becerro Vale, vale Vale No tengo vida Ahora vas ahí 150 Macho cabrón Que dos Pera Ah mará También se olvidó decirte Kevin Los revolver Los SMG Esas cosas Tienen puntería perfecta Un revolver Supuestamente No lo he usado Pero supuestamente Si apuntas bien No puedes fallar No es que tiene aimbot Cabrón Pero Veado 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 Ahora ahí Las pociones Si o no Como la De cabrón Como el cabrón Le di cabrón Estaba lejito Y le di Este buen carajo Por arriba Vieron Hay alguien aquí Conmigo cabrón Hay alguien aquí Conmigo Ay cabrón Que caramba Con que carajo El me tiro Esa estupidez Conmigo Conmigo Me creo que el carajo Ya los 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 Si De este buen Con que no salió Los esquí Esos son bien Mierda Mierda Aplauso 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 Para el payaso Aplauso Para el payaso Después hasta me voy Ahora que bien Tú estás a amanecer hoy ¿Qué? Pues yo no me voy Pero voy a comer El YouTube Y eso Pero como a las 12 Y el no tiene Digo No va a parar Una y mañana Solo imagino Que la misma Va a hacer Pero es que ahora No estamos jugando El de bazooka Estamos jugando No papi viene por ahi como un caballo sin gringos mire que estabas construyendo las jodias mierdas esas de escaleras para venir para acá jodias frente a bus jodios feo jodios feo el quiere las dos casas porque el es kevin vamos a ver porque esta jita porque esta jita porque esta jita porque te llamas kevin y quieren las casas si si por que no 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 aqui hay una maquina de esas aqui hay una maquina yo voy con 30 de madera a ver que me da un yon para 400 de madera macho vamos a comprarlo la mira la chodun esta nueva vamos a lucearlo vamos a lucearlo eh voy a destruir la pinta tenemos los de flor mire y esa mierda se puede romper? no no hello ay well he yo soy yo este kevin decía que siempre me vine a peca ha es un turno Perra con especa Diablo Estamos como Mayri que pasamos por tu casa y tampoco tiene Imagínate que Mayri está conmigo, bro No hay cabrón Todos los días, ¿verdad, Rolly? Pasé por tu casa, mano, pero no tiene ¿Cómo pasaste por la casa, Bu? No sé Pasé por tu casa y ya sé que tú no tienes Ay, ¿cómo tú pasaste por la casa, chico? Es porque por allí vivías tú Me dijeron que vivías por allí, pero no Me di cuenta que es Ay, Dios mío, el tío Mayri está duro Mayri es el rey de las pichas Me rara bien, él escribió eso a Farruko Y ya mismo le tira O volón, deja que salgas de ahí De la fe, de cabrón Te va a pillar Ya compré, ya compré, que es un fío Por ahí, es un por ahí Ahora hay que conseguir 400 de madera para el jump pad Ah, es que se lo obliga un madera O es lo que quiera Están las opciones que te dan Para el jump pad te da madera Para el jump pad te da madera Para la chocun que yo compré Me daba, este, ladrillo Eran 300. 400, 400. Ah, estamos en el safe, tenemos break. Lo bueno de eso es que todo. Y cabrón, que ridículo. Ahora lo bueno es que todos los cuatro podemos comprar el John Saka. Dura, 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 papi. 400, todo lo que está ahí 400. 20. Vamos a comprarle al John Saka. Déjamelo. Lo compré, lo compré. Ahora déme toda la madera a usted, démela. Necesito. Mira. Ya. 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 No me canso. Ay, cabrón. Verón. 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 Bueno. Por el otro lado. Deberían hacerlo de balas también. Por ejemplo, 400 de madera por 400 balas. Peu, peu. Tenemos ya. firmado ahora. 이라ter. No, tenemos que hacerla hasta otro lado. Vada como... Estoy cerrando para acá No, 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 no No, 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 no No sé, cabrón, yo no sé ni cuándo me dispararon Ah, diablo, mira lo que viene No, 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 no Porra, porra ¿Eh? ¡Jabrón! ¡Ah! Último Último Ahí contigo A la izquierda Kevin, a la izquierda A la derecha, a la derecha Para allá abajo, para allá abajo Allá Oito No 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 Me iba a dar duro No Vamos a jugar una de bombardeza ahí Y ahora sí me retira el barrio Tengo el flow que le gusta a tu huevo a Valencia No Dímelo pa Eso yo estaba viendo en el video de Azura Tanto Ferrari Tanta mierda Tanto vestimenta y el cabrón con una retro Yo me quedé como que Él tenía que sacarle esas valencianas No Joder Charro Por lo menos a las más baratas, las negras No Esas mierdas retro No Eso No No sé Eso O pedirle a prestado, o pedirle a prestado Que no sé A John Zeta, que John Zeta tiene tickets Pidele algo a John Zeta, cabrón Está pergulloso hasta la muerte No sé No tiene par de tenis bien, cabrón Laska ¿Y eso la tenía puesta? Cabrón John Zeta No sé John Zeta tiene la retro 1 esa que están escritas No sé cómo se llaman Off-white ¡Aja! Off-white Esa es mi hermana Off-white Merda Yo es caro, cabrón Para suprir, una mierda de así, cabrón O se va a pedir eso ¡que caro! Me hubiera pedido de esas, cabrón Sí, 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 sí. No sé dónde se encuentra, pero lo maté. Nos están subiendo, nos están subiendo, nos vamos a construir, cabrón, nos vamos a construir. Ayuda aquí. Están por aquí, pero no sé dónde están. Es que no lo vi, no lo vi nunca, pero sé que subió. No sé dónde está. Espera, espera, un mecil de esos divisibles, cabrón. Ahí arriba, ahí arriba. Me iba a tirar la mierda, cabrón. Kevin, vamos a pucharle ese cabrón para quitarle esa mierda. Rolly, y play, tírenle. Yo estoy buscando pistolas ahí, yo no sé dónde. No tengo armas. Ah, no tenemos armas. Tírenle para distraerlo. Ahí arriba. Ah, yo no tengo para construir y yo bien puchador, cabrón. Y, da hombre, da hombre, da hombre. Yo creo que conseguí, da hombre. A ver si... Y hay bazookas por todos lados, cabrón. No puedes decir que tú no tienes, cabrón. Ah, ya conseguí, ya conseguí. Y, tengo 41. Estamos ready. ¿Se tiró? Dale, dale, ya tengo, ya tengo. Voy por ahí, voy por ahí con la bazooka. Dale, yo voy por la izquierda. Vengan si quieren. Dale, voy por ahí, voy por ahí. Oye. Sí, lo sé. Jodido. También jodido. Me mataste Clay. Ah, sí. Ah, toma Preacher. Uy, duro. Hay un más que Clay. Jodido. No, esta mierda. Va a peorar así. Ahora hay que buscar balas porque no tengo muchas. Yo creo que necesito, diablo. ¿Dónde yo puedo lutear, coño? Qué pendejo, da hombre. ¿Por qué cara avisaron bajo de ahí? No sé. Tienen la altura. Tienen madera, cabrón. Tienen todo. Bueno. Tienen seguro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora si tengo balas Le di con el murlo cabrón Le di con el murlo cabrón a disparar Para play aquí hay un chile de 50 Pistolas Tengo una bazooka y un tiragüevo Cabrón lo que hay es bazookas aquí y no hay pistolas Cabrón Ya entendí Ya sé cuál es este Play, acá play Ok, ya entendí Y yo como que pero que es esto Porque hay un cabazooka por aquí Si, cabrón Ya lo robando Ya me fijé en el moco En verdad no me fijé marico No te pido más que hay Que mierda Este cabrón Es tremendo cabrón No manchas wey No manchas wey No pasas de verga Alfredo No te creo wey Alfredo, cámate No me fijé Es tan hei Esonete Ya á ando se muerar nada No me gusta, no me gusta este mod, me siento tan ennudo de estas dos mierdas. Papi deja que tu empieces a ver, a mi tampoco me gusta el suicidio, pero... Estás dedicado, no estás dedicado. Me dices todo. Un misil teledirigido de oro, papá. Un misil teledirigido de oro y nosotros el juego, cabrón. Al diuretano no hace mucho daño. No, que a ti no te gusten. No, no. Para, el violeta y el amarillo. A pedo. A pedo. A pedo. A pedo. A pedo. Ah, pero ahora aquí, cabrón. Ahora dejé un misil teledirigido ahí, violeta. Papi ese hombre estaba borracho hasta la teta. A pedo. Ahora la tormenta, gordo. Hasta la tormenta, de encuentro. Puedo cincuenta minutos. Cuarenta y seis. Oíru, oíru. A un min chingadito. No sabías, afedó. Fue a vero. Ay afedó, cabrón, vámonos, vámonos, cabrón. Vámonos. Está ahí hablando afedó, cabrón. Treinta. No quiero la calma, tengo la calma. No, fue donde estamos seca Y a rayos Por favor, un gol de arriba va a ser el hambre. Yo no puedo creer cómo carajo... ¿Dónde? ¿Dónde? Eso es de los teledirigidos, cabrón. Me asombraron. Miró la ahí, miró la ahí, miró la ahí. Ya sé dónde están. Vamos a correr, cabrones, para acá. Vamos para el Seifen. Ahora, y está aquí en Jumpa, cabrón. Me caí. ¡Joder, tío! Me caí. ¡Joder! 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 ¡Ay, arayos! ¡Nos sabemos! ¡Afero! 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 ¡Es ese tipo de ahí arriba, cabrón! ¡Qué jodidas, cabrón! ¡Dios! ¡Qué jodidas acá, cabrón! ¡Afero, mátalo! ¡Míralo ahí, cabrón! Mira, mira a FEDO, cabrón, mira a FEDO, mátalo Cabrón, ¿qué haces a FEDO, cabrón? Gracias, cabrón ¡Suscríbete a FEDO! ¡Suscríbete! ¡Aquí en la, aquí en la, aquí en la, aquí en la ¡A FEDO! ¡A FEDO! ¡Ven al spray de este, cabrón! Mira ahí, cabrón, abajo a tu izquierda ¡A FEDO, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Bueno, FEDO, bueno, FEDO! ¿Estás listo? ¡Jaja! ¡Jaja, jaja! ¡A FEDO, A FEDO! ¡A FEDO! ¡Ay! Papi, eso parece un kamehame ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡Dale! ¡A pedo! ¡Dale! ¡A pedo! ¡Vamos, cabrón cubriendo la huevo! ¡A pedo! ¡Es imposible! ¡El hombre llevaba 5 en la montaña! ¡A pedo! ¡A correr! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡A pedo! ¡Si no conseguía un misil teledirigido se jodió! ¡A pedo! ¡La tormenta! ¡A pedo! ¡Ah! ¡Hay uno! ¡Hay uno ahí! ¡Ah, se jodió! Bueno, Alfredo. Alfredo construyendo está muy duro. Alfredo construyendo está muy duro. ¡Vamos, Alfredo! ¡Ah! ¡Qué clase pendejo! ¡Qué clase pendejo! ¡Ah, Alfredo! ¡Ah, Alfredo! ¡Afero, por tu izquierda! ¡Por tu izquierda! ¡Ahí viene! ¡Ahí arriba! ¡Lo mata, lo mata, lo mata! ¡Lo mata, lo mata, Alfredo! ¡Ah, vea, Alfredo, Alfredo, no es bruto! ¡Ahí viene! ¡Aquí el tío, Alfredo! ¡Aquí el tío, Alfredo! ¡Tú, vea, gran amor! ¡Tú, vea! ¡Tú, vea! ¡Tú, vea! ¡Ganfaya el sillón pa! ¡Comodo! Tengo entrenado, lo tengo entrenado, lo entrené yo. ¡Para, Hermeski! ¡Venga, Alfredo, coge esto! Lo que tienes que hacer es curarte, Alfredo. ¡Estúpido! ¡Venga, Alfredo, que puedes ganar! Queda solamente cinco. ¡Ay, nene! ¡Aferito! ¡Aferito! ¡Ay, cabrón! ¡Te jodiste, Aferito! ¡Claro! ¡Qué mierda que está guiando eso, cabrón! ¡Afero! 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 ¡Afero lo violaron! ¡Estás calmado, Afero! ¡Estás calmado! ¡Araba aquí este, Luis! ¿Sabes qué tú dices, verdad? ¡Qué cabrón! ¡Araba, me voy a comer, Afero! ¡Voy a jugar una mamá y ya! ¡Qué cabrón, Afero! ¡Ah, mamá, mamá! ¡Que te hago hambre, Afero! ¡Te hago hambre! ¡Ay, de nada! ¡Ja! ¡Ya! ¡No hambre! ¡Va, que me cante! ¡Ok! ¡Te quedamos una mamá! ¡Yos! Estamos ready para los bazookas, ahora sí, ahora sí. No, me envolví en la jodida mierda, pero no me mata. ¡Ya empezaron! ¡Ya! El Javi con la... 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 jisi. ¿Quién estaba escuchando esa noticia? ¿Qué dijo Farro? Nada, dijo que estaba... cantando y qué sé yo, y le preguntaron lo del dinero, y el cabrón dijo que no se acordaba que estaba ahí porque estaba cansado. ¿Qué rayos? Tengo $500,000 en la maleta, no me acuerdo, no me acuerdo, mala mía. Bien... No, eso es una cosa normal para mí. ¡De picara, carajo! Una vez tenía un millón y se me olvidó. ¡ mobilte tirado! P de puta, qué bustero. De, cabrón... Qué clase de cabrón, que se me olvidó que tenía 50 mil pesos en la madre, esta cabrón. Venía en la madre, te lo famado en todos lados. Venía chaval en todos lados. Yo no tengo nada, yo no tengo nada. Yo no puedo subir. Es difícil. Chavo. Me cogí uno, me maté uno. ¡Ay! ¡Ay! No tengo, no tengo. No tengo. Ah, chulo. Jodió. Ridiculo. ¡Ayúdame! ¡Ese es brincando! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Cuántos minutos! ¡Está abajo, está abajo! ¡Ayúdame! ¡Está fuera! El misil es ese, cabrón. Hay uno aquí. No te creo. Era más tarde, me muevo el churrón, yo me voy a morir. Ay, joder. ¿Dónde estará ese cabrón? ¿Dónde estará? No, 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 no. No, 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 no. Está ese cabrón. Bueno, mira aquí. Mira aquí. Para acá, para acá Kevin, Kevin, cúbrete, cúbrete Oh, shit Viene por ahí, viene por ahí Ay, Kevin, cúbrete ¿Dónde tú estás? Métete para adentro Digo, entra, entra Hey, cúbrete Está adentro, está ¿Dónde está ese hombre? Ya, lo vamos a jugar a la otra mamá No, no, vale, mira ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Vamos a jugar a la otra mamá? ¿Vamos a jugar a jugar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! Papi, ese misil dirigido está demasiado dopey, papi. Demasiado dopey. Hay que arreglar esa mierda, mi vida. Sí, uno pichea, pero... Una vez en la construcción, brega. No. 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 Tengo el lanzabuebes y diablos ahí. Tengo el lanzacohete. Oh, dámela. Y pensar que mañana hay universidad Pagan que yo no me voy a quedar grabado ¿Dónde estás? ¡Ahí! Duro, duro Duro, gracias Uh, dámela, 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 que yo tengo uno azul Está uno azul, cara ¿Dónde estás? Ok Lo que hay que tener son muchos arpeguillos, ¿verdad? Y ya va, ¡pagg distribuy kingdoms! Sua ara, ¡pagío versos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, cogiste las bombitas de... Mira, esto hay que coger los gris. Ah, pues dejó la de esto de huevo, o no? No sé, cuántas, cuántas, este, Robert, tú tienes, dos? Sí, está entero, está entero, me quedo con espalda de beso. Que tengo banda. Digo vendas, vendas, vendas. Te voy a llegar. No me sale. ¡Hah! 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 En Daumen ¿Dónde carajo va a cerrar esto? ¡Sperate la he dirigido! ¡Ah tipo, donde carajo está! a ver por la tigreira para teledirigido viene para acá es muy bueno y ahora ahora oye por ahí tumbaste maravilla detrás de nosotros está dirigido que eso pasó por debajo de mí ah chico la tormenta que caramba me pasó a mí no jodí, no jodí no jodí, no jodí me jodí downbreak no jodí no jodí no lo veo ahora es la de cuartido ya los chicos nos envolvimos quiero una partida de madre vas a jugar una mano o te vas a ir a la de cuartido